Por desdicha, en esta era postmoderna, la Biblia se ha reinterpretado principalmente desde la óptica de una filosofía que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. La Biblia se ha convertido en un documento que en vez de ser la opinión de Dios sobre el hombre, se ha transformado en la opinión del hombre acerca de Dios. Y el resultado es que, para muchos, la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en una época de pensamiento darwiniano y de una filosofía moderna. Sin embargo, nosotros rechazamos totalmente esa postura. Al contrario, en el Nuevo Testamento podemos ver la forma inspirada de considerar toda la Escritura al estudiar de qué manera Jesús y los apóstoles la interpretaron. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el estudio de la Palabra de Dios en la Escuela Sabática Universitaria. Sean todos bienvenidos y acompáñennos. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora, ya que vamos a estudiar de la Palabra de Dios, Linda, ¿te parece si tienes una oración? Claro. Cerremos los ojos para orar. Querido Jesús, te pido que nos acompañes en este estudio que vamos a realizar hoy. Te pido que por favor nos des entendimiento y sabiduría al estudiar tu Palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben, hablando de la época en la que vivimos, muchas personas dicen, la Biblia en realidad es un libro antiguo. O de fantasía. De fantasía. Simplemente es puro bla, bla, bla. De nuestros antepasados. Para ayudarnos a motivarnos y ya después de motivarnos, ya. Y no tiene relevancia en la actualidad. Sí. Y en especial las leyes, las leyes que se usaban, ya no sirven. Digamos que ya no están. Pero lo mismo decían con Jesús. En la época de Jesús decían, bueno, ¿sabes qué? Vino la gracia, vino Jesús. Entonces la ley, la Biblia, los escritos ya no sirven para nada. Y muchas personas aún decían, no, sí, Jesús mismo era como el Che. Revolucionario. Traía algo nuevo. Ok. Sí. Pero Jesús no traía algo nuevo. Traía lo que era la palabra de Dios y la manera en cómo deberían ellos y nosotros guardar la palabra de Dios. Me encanta que al principio del ministerio de Jesús, yo no sé si ustedes lo han notado, pero Jesús inicia su ministerio con la Biblia. ¿Se acuerdan de eso? Lucas. Lucas 4. Lucas 4. Hablando de las tentaciones de Jesús, ¿sí, verdad? Porque igual al inicio, cuando él fue tentado, él casi siempre se le decía como, ok, ¿dónde está tu padre? O, ¿dónde está lo que tú predicas? Háblame de esto. Y Dios era como que decía, escrito está. Escrito está. Y esas palabras están... Era lo único que él respondía. Escrito está. Y me encanta esa palabra porque Jesús hace referencia a la autoridad de la Biblia. Al inicio, cuando se le tienta con la comida, Jesús estaba débil, hambriento, cansado. Sediento. Sediento. Había salido... Estaba en el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en el desierto. Yo fui a Texas un día y estaba súper caliente y pensé que me iba a morir. Pero Jesús estaba en el desierto mismo y cuando el Satanás lo está tentando después de 40 días y le dice, si tú eres el hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y en Lucas 4.4 claramente le dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. Y ahí supongo que Jesús le está enseñando no solo que, bueno, la Biblia es autoridad, sino a depender de ella. La otra tentación que se le hace a Jesús es, mira, te enseño estos reinos y simplemente tienes que adorar. Adórame, pues. Así es, y todo será tuyo. Y responde Jesús, escrito está. Me encanta ese escrito está porque al inicio del ministerio de Jesús, él muestra que la ley, que los principios bíblicos son los que van a dirigir su ministerio. No es que yo vengo a ser nuevo, sino vengo a cumplir lo que está en la Biblia. Y le da más relevancia en el contexto en el que se encuentra, porque imaginémonos, nosotros nos encontramos en el desierto, con hambre, calor, con ese momento de hambre, porque es una necesidad tremenda. Cuando estamos, si quiere, en clase, en la calle, en cualquier lugar cotidiano y nos da hambre. Y no solo que no desayunemos, pues, ya con eso no tiene agonía. Y uno fácilmente puede distorsionar su pensamiento y cambiar sus prioridades, pero responder con ese nivel de conciencia, de plenitud, de estar en el presente y decir, ¿sabes qué? Aquí está y aquí tengo mi sustento en esto, yo es lo que me baso. Oye, está increíble cómo lo pudo manejar Dios. No solo seguridad, es fe. Sí. Porque inclusive, o sea, le daban comida, le daban, digamos, todos los reinos de la tierra, según. Le daba, o sea, Dios, es Jesús. Él hubiera podido literal sacar comida de... De la nada. De la nada, básicamente. Y entonces, que él no lo haga y que él confiaba en que su Padre Dios, que él lo iba a salvar, que él lo iba a ayudar, y nada más él le respondía, es que Dios dijo esto en las Escrituras, está escrito. Por ende, yo confío en lo que está acá y así continuó. Algo sobre ese escrito está, me llama mucho la atención, pero el escrito está, normalmente Jesús se refería a lo que ya estaba escrito. La Biblia que se conocía hasta entonces, el Pentateuco y los otros libros del Antiguo Testamento. Que no es la que tenemos actualmente. Nosotros ahora tenemos la historia de Jesús. El paquete completo, ¿no? El paquete completo, ¿no? El paquete completo. El paquete completo. Entonces, no tenemos excusas. Claro. Pero, en aquel momento, muchos decían, bueno, y hacían sus propias leyes. Pero Jesús, cuando Jesús viene, le dicen, ¿y por qué tus discípulos están trabajando en sábado? ¿Por qué van y cosechan en sábado? O hacen milagres. Así es, incluso al mismo Jesús le decían los fariseos. Sí, ¿por qué tú estás quebrantando la ley? La ley. Y Jesús responde algo muy interesante. Y yo creo que tú me habías contado ese texto el otro día, ¿verdad? Así es, en Mateo 4, perdón, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Wow. Aquí claramente está mostrando que Jesús cumple la ley, que no la tiene como cualquier cosa. Es más, muchos podrían decir que Jesús era un poco más estricto porque dicen, bueno, ustedes escuchan que se ha dicho del adulterio, no cometerás adulterio. Pero él dice, mas yo os digo, cualquiera que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio. Entonces, por así decirlo, Jesús vino a mostrarnos cómo se cumple la ley, cómo se cumple la Biblia. Pero hay algo más importante que dice ese texto y es que a uno no se le puede cambiar ni una coma, ni una jota, ni una tilde. Hasta que todo sea cumplido. Exactamente. Y vemos que en realidad ya pasó, ya se le cambió. Inclusive se cambió lo más importante que es el mandamiento. Si uno agarra otras Biblias y uno lee el cuarto mandamiento, si no estoy mal, que es, dice adorarás las fiestas. Mas las Biblias antiguas, ¿qué decían? Acuérdate del día de reposo. Para santificarlo. Exactamente. Ahí, desde ese momento, ya empezó a haber problemas y fue cuando ya se empezó a alejar la gente de lo que es la Biblia. Porque empezó a utilizar la Biblia para lo que la gente necesitaba, más no lo que Dios estaba pidiendo que nosotros cumpliéramos. Entonces, desde ese momento que empezó a haber cambios fue cuando hubo todos estos problemas. Inclusive, Martín Lutero, él murió. Sí. Hablando, diciendo, hey, si ustedes, yo voy a cambiar mi forma de pensar si ustedes me lo dicen con pasajes tal cual escritos en la Biblia. Si no, no. El mismo escrito está. Exactamente. Y a la final, ¿qué pasó con Martín Lutero? Murió por sus creencias. Exactamente. Por lo que él tenía. Sí. Y es algo interesante que mencionaste porque anteriormente hemos hablado de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora se habla de que todos los mandamientos, si quiebras un mandamiento, quiebras todos. Cuando Jesús enseña, no enseña una ley, enseña todas. Es más, cuando a Jesús se le pregunta sobre las leyes y Jesús da ese mandamiento, el mandamiento que amarás a Jehová, tu Dios, por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Este es el resumen de los diez mandamientos. No era como que un mandamiento que como que, wow, esto es lo único que debemos hacer. Pero era un resumen de todos los mandamientos. Los primeros cuatro mandamientos eran del ser humano. Amor vertical. Amor vertical. Hacia Dios. Y los otros. Horizontal. Horizontales. Hacia los, hacia, con los hombres, como con nuestros prójimos. Es interesante porque Jesús manda a que guardemos toda la ley, no solo una parte. Y luego, Mateo 28. Así es, yo tengo esa cita precisamente. Está en Mateo 28, 18 al 20 y dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esto es muy importante porque uno ahorita escucha que se supone que la Biblia se debía cumplir en el Antiguo Testamento. Pero ahora vemos que Dios en el Nuevo Testamento también dice, Deben hacer cumplir la palabra de Dios para que yo esté con ustedes. Y eso es algo que nos debe quedar a nosotros completamente claro. Y en Mateo 24, 46 nos dice, Y después nos dice que lo continúa diciéndole a sus discípulos con un así está escrito. Entonces Jesús inicia su ministerio con un escrito está y lo termina también con un así está escrito. Denotando que tan importante es la Biblia para él, para su generación y para nosotros también. De hecho, tengo una pregunta para nuestro experto. Dice, Muy bien, es importante que recordemos nosotros que el Señor Jesucristo aceptó las Sagradas Escrituras de Amor. De manera total. Él incluso cuando está presentando sus mensajes más de una vez toma el Génesis, en otras ocasiones toma otras partes del Pentateuco, toma alguno de los profetas. Porque él está demostrando, por un lado, que él aceptaba totalmente las Sagradas Escrituras. Y justamente cuando nos habla del total de las Sagradas Escrituras, cuando va él caminando con las dos personas, con dos de los discípulos que van hacia Maús, él les empieza a enseñar todo lo que decía la ley, que en este caso la famosa Torah o los cinco libros del Antiguo Testamento. Después lo que decían los escritos, es decir, todos aquellos que nosotros tenemos, como los Salmos, los Proverbios, etc. Esos eran parte de los escritos y después agrega la tercera parte que eran los profetas. Así que él aceptaba todo el Antiguo Testamento completo. ¿Por qué nosotros debiésemos aceptar toda la Escritura? Porque el apóstol San Pablo dice que toda Escritura es inspirada por Dios y tiene utilidad para que el ser humano pueda captar cómo puede ser una mejor persona. Hay algunas personas que a veces dicen, bueno, es que no todo se aplica para nosotros. Tenemos que aprender a leer las Sagradas Escrituras. Hay un caso que siempre me ha gustado contar, porque cuando se dice que la famosa peste negra estaba llegando a Europa, los hogares de muchas personas sucumbían a esta enfermedad tan terrible. Pero es interesante que los judíos no padecían esta enfermedad. ¿Y cuál era la diferencia? Algunos inclusive los acusaban de que tenían una relación con el enemigo de Dios, etc. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que lo que ellos hacían era practicar lo que decía el Pentateuco. Cuando una persona está enferma, la apartaban. Así que cuando una persona se enfermaba con ellos, simplemente la apartaban. Por lo tanto, no tenían ninguna enfermedad. Hoy eso lo conocemos como cuarentena y está escrito en las Sagradas Escrituras. Así que todo, si nosotros lo leemos con cuidado, sigue teniendo relevancia para cada uno de los que vivimos en este siglo XXI también. Muchas gracias por continuar con nosotros y también al experto por explicarnos sobre esa pregunta. ¿Sabes? Sabes, estábamos hablando de Jesús y su conexión con el resto de la Biblia. Y me causa atención que muchas personas dicen que Jesús estaba por fuera de, que simplemente era como otro ser humano. Otro profeta. Otro profeta. Pero Jesús, indudablemente, tenía que hacer una conexión entre el resto de la Biblia. Kenner, tú me estabas diciendo algo de eso. Sí, la verdad es que en esos momentos existían profetas, muchos pseudo profetas, personas que se querían poner a la moda tal vez, de que sí, yo también recibo revelación, yo también tengo palabra divina, no sé. Pero Jesús fue el único que fue auténtico. Quien siempre mostraba con acciones, con palabras, con pensamientos, con ideas, con parábolas, ejemplos, con milagros, que él realmente tenía la verdad. Sí. Entonces Jesús mostraba que él era el Mesías del cual hablaban los profetas de la antigüedad. Así es. Hay un texto. Pero, exacto, que queda en Juan. Sí. Bueno, este texto dice, perdón, en Lucas. En Lucas. Lucas 24, 27. Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. O sea, me parece, ahí obviamente habla de que él sí quería explicarles todas las escrituras y quería que tomáramos en cuenta todo lo que dicen las escrituras desde el Antiguo Testamento. O sea, si él se tomó el tiempo de explicar todas las escrituras a las personas con las que él estaba hablando, ¿por qué nosotros no nos tomamos el tiempo tan siquiera de leerla? O por ejemplo, lo que pasó con el gran chasco. Ahí pasó que se leyó mal la escritura, ¿sí? La interpretaron mal. La interpretaron mal. Y por eso fue que pasó el gran chasco y mucha gente después se salió de la iglesia, se salió de la fe, dejaron de creer. Pero todo fue por un error de interpretación. Y eso pasa cuando leemos la Biblia alejados de Dios o sin pedir la sabiduría de Dios. O por nuestra propia conveniencia y no por lo que quiere Dios para nosotros. Exactamente. Como dirían por ahí, le ponemos de nuestra propia cuchara. Ajá, porque una vez se está leyendo, pero para mi conveniencia, más no para lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por ejemplo, brevemente les cuento, el otro día platicando con unos amigos, así me decían, oye, ¿sabes qué? Quiero conseguir novia. Y voy a buscar la Biblia a ver qué encuentro. Y casualmente abrió la Biblia y un versículo que hacía referencia a que sí era tal persona que se llamaba Ruth o Esther, no sé, ya ni me acuerdo. Y uno dice, bueno, o sea, ¿abrimos la Biblia para qué? ¿Para ver lo que queremos o para realmente estar conectados con Dios? Sí, e inclusive hay veces que buscamos la Biblia para regañar a otra persona. Ah, ¿por qué? Ah, espérate, este texto está justo para ti. Y lo regañamos con la Biblia en vez de intentar construir. O enseñarle con amor. Sí, enseñarle con amor. La Biblia. Me causa mucha tensión que Jesús empieza a explicarle toda la Escritura, desde Moisés hasta los profetas. Quiere decir que Jesús sabía de su Biblia. Muchas veces, cuando estaba estudiando teología, yo me aprendía textos y los estudiaba y los aprendía para que nadie me agarra en la calle. Y es que, ¿y dónde se encuentra tal texto? ¿Y dónde se encuentra? Y uno queda como que, espérense, déjenme buscar. Bajo la manga. Bajo la manga en Google. Pero Jesús conocía la Biblia no por usarla para darle azotes a las personas. La conocía para mostrarles el amor de Dios en su palabra. Y eso me encanta. Me encanta cómo Jesús conoce la Biblia y toma su tiempo, como me estabas mencionando, para darle a entender a sus discípulos todo lo que decían de él. Porque esto es después de su muerte. Ya los discípulos, está difícil no creer después de ver a Jesús resucitado. Pero Jesús todavía toma su tiempo y le enseña nuevamente toda la Biblia. Me encanta porque nuevamente Jesús nos direcciona a cuánta autoridad está en la palabra de Dios. Saben, también los apóstoles, después de Jesús, de la muerte de Jesús, cuando resucita su ascensión, los apóstoles necesitaban estar afirmados en la palabra. Y me encanta que ellos igual hacen tantas referencias al Antiguo Testamento que nos dan a enseñar que no simplemente es para los judíos, simplemente para las personas de su época, sino que también es para ellos. Y nosotros, pues, ¿qué hacemos? Nosotros hoy en día, si los apóstoles, si Jesús, los reyes, los sabios, los que venían antes, los del Antiguo Testamento, tanto insistían en la palabra de Dios, ¿nosotros qué? ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo que ahorita nosotros estamos como, oh, más exactamente, empezamos a alejarnos un poco de la Biblia, porque creo que nos sentimos un poco como, ah, es que ya conocemos, digamos, cuando nacen en la religión o cuando ya llevan mucho tiempo escuchando, que sermones, que esto, que lo otro. Y uno es como que llega y, bueno, sí, ya sé, pero la Biblia, ¿qué? ¿Sí? O sea, nos empezamos como que, ya decimos como, no, yo ya sé lo que tengo que saber, y llega un punto en que nosotros nos empezamos como a alejar de la norma, como tal. Entonces, empezamos a vivir como, no sé, el cristianismo, nuestra vida, vamos yendo como, no, sí, yo sé lo que tengo y lo que no tengo que hacer, pero entonces ya acomodamos o ya nos acostumbramos a vivir de una manera y cuando volvemos a leer la Biblia, tenemos un choque, porque decimos como que, uh, esto no, uh, esto tampoco. Entonces, es algo que uno debe como, no, hay que volver a lo que estaba pasando o hay que volver a, pues, atrás y volver a buscar y volver a entender la Biblia. Sí, porque incluso ahí le ponemos hasta discos a las cosas, ¿no? De que, sí, pero, no creo que ahora sea de esta forma. Ajá. Sí, pero, y comenzamos a distorsionar un poquito las verdaderas enseñanzas. Y pensamos que somos fuertes y la Biblia dice, mira, al que piense que esté fuerte, mire que no caiga. Mire que no caiga. El otro día estaba escuchando un sermón y el predicador decía, nosotros nos hemos vuelto expertos en jugar con los límites de Dios. En otras palabras, que yo me sé la Biblia y yo sé hasta qué punto puedo ser un cristiano, por así decirlo. Yo sé hasta qué punto puedo quebrantar la ley o jugar con la ley de tal forma que no la quiebro. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque eso no es lo que manda Dios. Sí, le comentaba a Betsaida el otro día. Es como ir a una cascada. Vamos, vamos a ver lo hermoso que es la naturaleza, pero en el camino, pues, hay charcos, hay escombro, piedras sueltas, está resbaloso. Y para qué en un lugar ponen un barandal para sostenernos, para cuidarnos, que no nos caigamos, que no nos lastimemos, para sostenernos y protegerlos, que es básicamente límites. Y los límites, así como la ley y la Biblia, sirven para esto, para cuidarnos de que no cometamos accidentes, que ahora, que es una diferencia de los errores, porque de los errores también aprendemos. Ya veíamos acerca de la historia, aprendemos de la historia, de los errores. Y esto también es muy importante, porque a veces pensamos que no cometer errores es lo mejor, cuando también aprendemos de ellos. Así es, y sin duda la palabra es una expresión del amor de Dios que siente hacia nosotros, para que llevemos una vida de bienestar y de completa, pues, felicidad. Sí, alguno de ustedes había compartido un texto conmigo, me había encantado, yo creo que era Romanos, Romanos, si no me equivoco era el 10. Así es, sí, Romanos. ¿Eras tú? Sí, sí, Romanos 10, 16 y 17, y dice, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Sí, wow, y eso habla, nosotros somos el Israel espiritual hoy, y nos hacemos la pregunta, ¿quién ha creído en la Biblia? ¿Quién ha creído en la Santa Palabra? Y yo creo que el texto que le sigue. Así es, el 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Cristo. Wow, eso me encanta, me encanta saber eso, porque nosotros también, no solo es para aquellos, sino que nosotros debemos oír la Palabra de Dios, y supongo que con oír la Palabra de Dios, no... Oír y vivirla. Así es. Sí, porque, o sea, solo oírla y decir, ah, bueno, no, qué chévere, bueno, perdón, es una expresión muy colombiana, pero, como, qué chévere tener que, que, lo que dice, pero si uno no la vive, entonces, ¿qué? Sí, pues, ¿para qué está? Se supone que está, es para ponerla en práctica y también para decirla a otras personas. Entonces, es como ese texto en, en Santiago, que dice... En Santiago 1, del 25 al 27, dice, ah, no, perdón, del 21, Bueno, así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la Palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la Palabra y no se limiten solo a oírla, pero, pues, estarán engañando ustedes mismos. El que oye la Palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley, perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Amén, amén. Muchas gracias por estar con nosotros y le invitamos a que la próxima vez también estemos juntos estudiando de la Palabra de Dios. Gracias.